Hola a todos y bienvenidos a la tercera y última semana de especiales de Smash Bros. sobre el Ministerio del Tiempo. Bueno, última, a no ser de que le deis 5 likes a este vídeo. En el caso de llegar a los 5 likes, haremos una tercera, una cuarta ronda. Hoy nos toca con Julián Martínez, el famoso enfermero del siglo XXI, que aún estando ahora ausente, temporalmente, es uno de mis personajes favoritos. Como siempre vamos a jugar en 6.0. Toma 2 de este clásico. Vamos primero con Mr. Game & Watch, esta vez. Es que en la primera ronda, teniendo mala suerte con Ness. Un tortazo y listos. Creo que Julián se cree el One Punch. Segunda ronda. Hoy contra Mega Man y Bowsie. Además, también está el Dr. Mario para ayudarnos. Acaba de... de darle caña. Vale, llegó el... el demonio amarillo. Madre mía, la explosividad. ¿Qué ha logrado Julián? Y allá va la tercera ronda contra el Capitán Falco Normal. Bueno... No sé. ¿Qué ha logrado? Sí. Dóna... ¿Qué ha logrado Julián? Y ahí va la tercera ronda. ¿Qué. Y esto se ronda complimente de Bowsie? Y ahí va la tercera ronda. Y ahí va la tercera ronda. Y ahí va. Y ahí va. Lo siento Federico. Y ahí va del otro modo normal. Y Alright, Oh, fuuuh, problemas para Julián, otra vez. Pero ha salido volando el capitán, por un bichito. Cuarta ronda, Shulk, Lucario, Toon Link, pitanes para todos. Allá va. Ahora, lo va a conseguir. Doble KO. De un golpe. Y ahora le toca acabar con los Miss. Espero que no se tenga que cruzar con clones de sus compañeros del ministerio. Explosividad total. Todo ígneo total. Vamos ya con la batalla final. Contra mano maestra y mano loca. Alonso y Amelia lo tuvieron de lujo, Julián lo tendrá de lujo. Veamos que ocurre. Bestián, ni un golpe, a diferencia de Amelia. Bestián, ni un golpe, a diferencia de Amelia. No. 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 Madre mía. los problemas crecen está en la última se enfrenta a su clon a diferencia de Amelie y Julián digo, de Amelie y Alonso Julián está en unas en unas condiciones extremas lo ha conseguido Julián Martínez campeón del Ismas también le ha dolido pero el tío está es fuerte es hora de que mande la bola a volar ahí le tenemos modo clásico superado la última del ministerio por ahora depende de vosotros me alegro de que hayáis visto estos tres especiales y os hayan gustado si conseguimos 5 likes en este vídeo o 10 en la página de Facebook conseguiré traeros el cuarto y último personaje Apachino pero para ello necesito likes amor amor botones hasta la próxima chao y